Si es que han pasado tiempo en internet, específicamente en espacios de discusión sobre rock, probablemente han escuchado el nombre Greta Van Fleet. Yo creo que Greta Van Fleet, si tuviera que definirlo de una manera, con una frase, con una idea, puede ser la banda reciente que más hace el balance entre popularidad y el menor aclamo crítico posible. Como que puede ser una de las bandas que son a la vez más populares y menos aclamadas dentro del mundo del rock. Y precisamente ese fenómeno, básicamente como esa mecha que prende dentro de la discusión musical Greta Van Fleet, a mí me parece ser una súper, súper interesante. Y este video básicamente va a ser una suerte de exposición de por qué son una banda tan infame, ¿no? Por qué tienen una reputación tan complicada a pesar de ser una de las bandas de rock más populares que existen en el mundo hoy en día. Yo creo que lo primero que hay que hacer antes de tener esta conversación y antes de hablar sobre cualquier cosa en torno a Greta Van Fleet, es muy importante que, al menos a mí, y yo creo que gran parte de la gente que tiene este tipo de conversaciones, ojalá, no la enfocan tanto en el tema del gusto. Yo creo que si a ti te gusta Greta Van Fleet, deberías ser libre de escucharlos y disfrutarlos como tú quieras. Personalmente a mí no me importa la música que le gusta a cierta persona, o la música que no le gusta a cierta persona. Me interesan más los argumentos, me interesa más la discusión, me interesa más las perspectivas que se ofrecen y las razones por las cuales se defienden esas perspectivas. Entonces quiero que desde el principio se entienda que aquí no hay ningún problema con que a alguien le guste Greta Van Fleet, porque sinceramente eso no me importa mucho a mí. Yo creo que una cosa muy importante es que hay dos aspectos centrales dentro de esta discusión y dentro de este fenómeno discursivo de música en internet que tienden como a empantanar, tienden a distorsionar la discusión. Pero fuera de palabra inventada, por mí, yo creo que en el fondo ese espacio en donde se difuminan las cosas y se vuelven difíciles de discutir tiene dos características. Por una parte, hay mucha mala interpretación de por qué la banda es tan criticada. Es muy importante entender que, claro, en el fondo la razón por la que mucha gente cree que la gente odia a Greta Van Fleet y por qué la gente critica su música es porque son influenciados por Led Zeppelin, ¿no? Quizás han escuchado eso en alguna parte. Y claro, ese es uno de los puntos, ese es uno de los elementos dentro de la discusión de Greta Van Fleet, pero muchas bandas han sido influenciadas por Led Zeppelin a lo largo de toda la historia de la música. La razón por la que se critica tanto a Greta Van Fleet no es porque sean influenciados por Led Zeppelin. Muchas bandas lo han hecho y muchas bandas han triunfado y han hecho carreras absolutamente espectaculares, tremendamente aclamadas y no han tenido la reputación complicada de Greta Van Fleet siendo influenciadas por Led Zeppelin, sino que la razón por la que realmente se les critica es porque es una banda que es influenciada por Led Zeppelin, pero no hace nada más que ser influenciado por Led Zeppelin. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas bandas a lo largo de la historia del rock, y para poner una banda no necesariamente reciente, pero a mí me parece ser un ejemplo muy bueno para esta conversación. Hay muchas bandas a lo largo de la historia del rock que tienen influencias muy claras, muy evidentes, muy obvias, pero sin embargo logran hacer algo con sus influencias y terminan siendo artistas aclamados de todas maneras. Por ejemplo, la banda Interpol, una banda muy distinta a Greta Van Fleet, que poco tienen que ver en términos de género musical, pero que sin duda alguna, al momento de escuchar a Interpol, que es una de las bandas más, de alguna otra manera que hicieron, uno de los álbumes más críticamente aclamados del 2000, en torno a The Bright Lights, evidentemente hay una influencia muy grande de The Chameleons, de la banda clásica de boss punk, The Chameleons. Básicamente la forma de tocar guitarra está muy presente, incluso en términos vocales se nota una influencia de Chameleons muy grande al momento de escuchar a Interpol, pero Interpol hace mucho más que eso. No solamente estructuraban canciones de una forma bien interesante, estructuraban un álbum de una manera bien interesante durante esa época, tienen un lirismo que claro, quizás no sea tu taza de té personal, pero es identitario de la banda, tenían mucho más filo, su influencia de proyectos de los 90 también, dentro del mundo del rock, eran muy evidentes. Claramente la banda tenía una influencia muy grande, pero la banda hacía muchísimo con esas influencias así de grandes y lograron ser una de las bandas que hicieron uno de los álbumes más importantes para el rock de los 2000. En el caso de Greta Van Fleet es difícil decir eso, en el caso de Greta Van Fleet es difícil encontrar qué hace distinto a Led Zeppelin Greta Van Fleet. Porque, por ejemplo, hay bandas en la historia del rock que han tomado, no sé, el estilo de tocar guitarra de Jimmy Page, que es una de las guitarras más influyentes de la historia del rock después de todo, y quizás con ese estilo lo mezclan con una aproximación al bajo distinta, con una producción distinta, con una aproximación percutiva distinta, vocal, con una estructuración curiosa y hacen música variada, ¿no? Distinta. Logran mezclar esas influencias y hacer algo con ellas. Pero cuando uno escucha Greta Van Fleet, al menos los dos trabajos de larga duración que tiene la banda grabada hasta el momento, no hay más que eso. El estilo de bajo es casi idéntico al estilo de bajo de John Paul John. Básicamente, el estilo de guitarra legendario de Jimmy Page está muy, muy presente. John Bonham en batería, básicamente ese estilo percutivo robusto que tenía durante su época. Y, por supuesto, el estilo vocal alto y excéntrico y bombástico y dramático de Plant está muy presente. Rara vez la banda intenta incorporar algo, ya sea una forma de escribir canción, ya sea una forma de tocar distinto, hasta la producción es calcadísima de álbumes. Por supuesto, los dos primeros álbumes de Led Zeppelin, pero hasta también álbumes tardíos. Yo creo que eso es algo muy importante que considerar, porque nuevamente, en el fondo, Led Zeppelin es una de las bandas más influenciales de la historia, influyentes, perdón, de la historia del rock. Eso es muy normal. Cientos, quizás miles, quizás millones de bandas a lo largo de la historia del rock han sido influenciadas por Led Zeppelin. Entonces, eso no es el problema. La razón por la que critica a la gente a Greta Van Fleet es porque no hace nada con esas influencias, mientras que otros actos a lo largo de la historia del rock, toda la historia del rock, han tenido influencias muy, muy evidentes y han hecho un montón de cosas con esas influencias y por eso no son criticados. También, otro aspecto muy complicado al momento de tener esta discusión, viene del otro lado. La gente que intenta básicamente como matar esta discusión y quitarle toda la profundidad posible. Específicamente la gente que intenta pretender que no hay una discusión que tener acá. Y yo creo que incluso en los espacios en donde más se defiende Greta Van Fleet, en los espacios en donde se celebra su trabajo, muchas de las perspectivas que tiene ese tipo de gente vienen de falsedades, vienen de mentiras, vienen de una ignorancia profunda en torno a la historia del rock. Yo creo que hay dos mitos centrales que nutren, o más bien desnutren mucho la perspectiva de gente que no entiende por qué se odia tanto y por qué se critica tanto a Greta Van Fleet. Uno, el mito de que el rock está muerto. Cualquier persona que base sus creencias en evidencia en la realidad no va a creer que el rock está muerto. El rock, claro, es menos popular de lo que eran otras épocas, pero aquí está esa idea de que el rock es menos popular que otras décadas y aquí está el rock está muerto. Hay una distancia sustancial en dos cosas. Una cosa es que no exista que esté muerto realmente y otra cosa es que sea menos popular que otras décadas. Tengo toda una editorial desmintiendo este mito con evidencia de los espectaculares artistas de rock que han habido desde la década de los 10 y ahora. Y otra mentira súper grande, para no elaborar más en ese mito que ya refuté hace mucho tiempo, otra mentira muy grande en la que cree la gente y yo creo que está un poquito más complicada, o más bien el argumento que presentan estas personas que defienden a Greta Van Fleet, es el argumento de que, claro, quizás sea muy evidente su influencia, pero no hay muchas bandas así. Además que han escuchado esto, además que, sobre todo si han tenido conversaciones, por ejemplo, en grupos de Facebook o en otros espacios más casuales de discusión musical, han escuchado alguna forma de este argumento. Puede que esta banda sea así de copiona de Greta Van Fleet, puede que esta banda sea básicamente una banda de tributo, perdona, Led Zeppelin, pero no hay muchas bandas así, entonces se aprecia igual. Y yo creo que esa es la mentira más grande. Yo creo que eso es incluso más mentiroso que pensar que el rock está muerto. ¿Por qué? Yo creo que podría haber un poco de verdad en esa idea si es que realmente no existiera ninguna banda, ninguna banda hoy en día que se influencia por Led Zeppelin. Si el sonido de Led Zeppelin no estuviera presente nada dentro del mundo del rock en la contemporaneidad, quizás podría aceptar así como ya una banda que claro, evidentemente una copia de Led Zeppelin, pero es lo que hay, ¿no? Y es realmente falso eso. No solamente por lo que ya vamos a llegar, sino que siempre han habido bandas influenciadas por Led Zeppelin que hacen la música de Led Zeppelin, específicamente de esos dos primeros álbumes de Led Zeppelin, que tienden a considerarse sus álbumes más como revolucionarios en un menor espacio de tiempo, sino que incluso desde la época de Led Zeppelin había muchas bandas muy influenciadas por Led Zeppelin. Acá para un poquito de contextualización histórica. El heavy blues rock o hard blues rock o como quieran llamarlo, es básicamente el sonido que Led Zeppelin potenció y que dio básicamente el puntapié inicial en los sesentas tardíos. Básicamente hacer blues rock desde una perspectiva más pesada, más violenta, más agresiva. Tanto en el Led Zeppelin 1 como en el 2 está mucho ese sonido y desde los setentas, que estamos viendo bandas de los setentas cuando empieza este género musical, han habido bandas como Cactus, como Bad Company, por ejemplo, como Tear Gas, como James Gunn, que han hecho ese sonido de una manera clásica. Así que ustedes van a escuchar estos discos clásicos de rock, se van a dar cuenta que Led Zeppelin desde ese momento ya era una banda que no solamente hacía música tremendamente creativa, sino que ya muchas bandas se influenciaban por ello. Nuevamente, al igual que como mencionaba al principio, estamos hablando de bandas que tienen mucha influencia de Led Zeppelin, tanto del apartado de la guitarra como de otros apartados musicales, pero hacen más, tienen una identidad, tienen algo que ofrecer, tienen algo con lo que construir su identidad. Y no ha sido una excepción. Por supuesto que dentro del mundo del heavy blues rock, que es básicamente este género musical, que es el sonido de los dos primeros álbumes de Led Zeppelin, han habido décadas más débiles, han habido décadas con menos presencia, pero al menos desde los 2000 en adelante hemos tenido muchísimas bandas que hacen eso. Específicamente en la década en donde empezó hacer música a Greta Van Fleet, hemos tenido muchas bandas que simplemente lo hacen mejor, que simplemente hacen música, influenciada por Led Zeppelin, pero logran hacer algo creativo, aportador y construir una identidad a partir de su propia música y a partir de su propio etos, en términos de su propuesta artística. Yo creo que por lo bajo acá tenemos nueve bandas, estas son al menos las más interesantes que a mi parecer existen dentro de la década de los 10 que empezaron a hacer música junto, o más bien antes incluso, que Greta Van Fleet, y que han sido tremendamente aportadoras. Rival Sons probablemente es la más grande banda así, una banda con una inmensa influencia de Led Zeppelin, una banda que claramente saca mucho, pero tanto por su aproximación a cómo estructura los álbumes, las canciones, la producción espectacular, las líneas vocales bastante memorables, han establecido su identidad y son de las bandas más críticamente aclamadas dentro de este espacio del rock hoy en día. Black Country Communion, yo creo que es una banda muy muy importante de discutir, porque si realmente a la gente que defiende a Greta Van Fleet le importa el legado de Led Zeppelin, y de verdad les importa el trabajo y la importancia de Led Zeppelin, probablemente deberían estar escuchando Black Country Communion, porque en Black Country Communion, como quizás sabrán, está el artista Jason Bonham, que quizás sabrán es el hijo del baterista de Led Zeppelin, y que está llevando su legado y continuando su estilo de tocar batería en una banda genial, que tiene un montón, inmensas influencias de Led Zeppelin, pero logran constantemente a través de, por ejemplo, nutrirse de otros géneros musicales, nutrirse de, básicamente, sonidos más como enraizado en el folk, hacer canciones más grandes, ambiciosas, álbumes también gigantes. Es otra banda que claramente tiene una influencia súper súper grande de Led Zeppelin, pero nunca han dejado que sus influencias los definan, y nunca han sido, básicamente, una banda tributo a Led Zeppelin como es Greta Van Fleet. Y podríamos estar todo el día, ¿no? Bandas, en fondo, geniales que hacen este tipo de música hoy en día, como Datura 4, son súper pesadas e interesantes. Una banda como The Devil and the Old Mighty Blues tiene no solamente un tono de guitarra, sino que una proximidad a la guitarra absolutamente espectacular. Hay muchas bandas que siempre han sido así. Es una mentira decir que se odia a Greta Van Fleet y que se critica a Greta Van Fleet porque Greta Van Fleet es influenciada por Led Zeppelin, porque siempre han habido bandas que han sido influenciadas por Led Zeppelin, sino que se les critica porque no hacen nada con sus influencias de Led Zeppelin fuera de imitarlos, mientras que han habido otras bandas, tanto en el pasado como en la década, en la que empezó a hacer música Greta Van Fleet, que han hecho mucho más que ellos de alguna u otra manera. Y ojo, no estoy diciendo con esto que Greta Van Fleet es una banda que nadie debería escuchar. Nuevamente, no me importa mucho lo que cada persona haga individualmente con su tiempo, yo creo que deberíamos ser libres de escuchar lo que queramos, sino que simplemente quería aproximar este tema con el fin de enclarecer un poco la discusión, porque a mí me parece que ambas partes de la discusión se tienden a considerar ciertas falsedades, se tiende a tener una perspectiva un poco ignorante en torno a la historia del rock. Y ojo, tampoco creo que sea la peor banda de la historia del rock Greta Van Fleet, creo que es una banda completamente carente de ideas, creo que es una banda que solamente es influencia sin nada más, creo que es básicamente una banda tributo glorificada, pero claramente yo creo que si ustedes han estado dentro de este canal saben que hay música tanto revolucionaria y tremendamente creativa de la época de Greta Van Fleet y música que no es tan así, entonces no creo que sea tan terrible. De hecho, una de las cosas que quería mencionar es que son jóvenes, son artistas jóvenes, son artistas que tienen una carrera breve y que tienen una vida breve de momento, entonces haciendo este video en junio del 2023 puede que se transforme en una banda distinta en el futuro. No sé si se irán a separar, no sé si se irán a continuar, pero puede que más de algunos artistas, porque ojo, son grandes músicos, son en el fondo básicamente estos artistas jóvenes que tienen no solamente una habilidad técnica genial al momento de interpretar, sino que se nota que pueden hacer cosas grandes, entonces puede que en el futuro Greta Van Fleet se transforme y hagan grandes álbumes de rock, y en ese sentido yo creo que algo completamente celebrable, y de hecho si eso ocurre voy a dejar un comentario piñado diciendo que Greta Van Fleet ya no es una banda tributo a Led Zeppelin, pero de momento son básicamente eso, y nuevamente no creo que sea lo peor del mundo, no creo que sea algo por lo cual en el fondo encaminarse en una cruzada de desprecio hacia el proyecto, pero sin duda alguna es una banda que tiene en el fondo todas estas características y estos problemas, yo creo que es completamente digno discutir esas características y esos problemas, y era básicamente este video para intentar como explicar por qué tiene esta reputación, nuevamente cada uno es libre de escuchar lo que uno quiera, y está bien si que escuchan a Greta Van Fleet, en el fondo no quiero quitarles oyentes ni nada por el estilo, creo que es un poco ridículo, sino que simplemente por si ustedes tenían curiosidad de por qué ocurre esto, de por qué la banda tiene cierta reputación, esa es básicamente una explicación, no necesariamente corta, porque este video no es corto, pero por ahí va la cosa. Nada más que agregar, eso fue lo que quería aportar, con eso cierra este segmento breve.